Kenya Oz es una de las jóvenes más influyentes del momento. Y es que con su talento y belleza, Kenya ha logrado enamorar a sus seguidores. Sin embargo, Kenya siempre ha mantenido su vida personal de manera muy privada. Y hay muchas cosas que pocas personas saben de la popular cantante. Así que si te da curiosidad y quieres saber más sobre la vida de esta famosa youtuber, quédate a ver este video, porque hoy te traigo todo lo que no sabías sobre Kenya Oz. Número 3. Cirugías plásticas. La joven cantante de apenas 22 años siempre ha estado a favor de los arreglitos. Y ella misma se ha sometido a su corta edad a varias cirugías estéticas para mejorar su aspecto, incluyendo un aumento de busto, una lipopapada, una rinoplastía y una bichectomía. Pero bueno, lo importante aquí es la honestidad. Y tenemos que reconocer que con o sin cirugías, la Kenya es guapísima. Y ella nunca ha negado que ha recurrido a uno que otro tratamiento estético para transformar su belleza. Número 2. Tuvo varios trastornos alimenticios. La youtuber confesó a través de sus redes sociales haber sido víctima de los extremos estándares de belleza a muy corta edad. Y mostró un par de fotografías en donde narró su batalla contra la bulimia y la anorexia, acompañada de un mensaje inspirador, compartiendo a sus seguidores que siempre se puede sanar y que la bulimia y la anorexia son un trastorno y una realidad. Confesando que ella ya lo vivió, ya lo sufrió y esta difícil situación le quitó la paz y la felicidad por mucho tiempo. Tras estas fuertes declaraciones, los fans de Kenya lograron que la youtuber se volviera tendencia en Twitter y la llenaron de cariño y amor a través de emotivos mensajes, en los cuales sus fans celebraron los logros y éxitos de la influencer mexicana. Y la determinación y fortaleza que Kenya ha demostrado tener a lo largo de los años. Número 1. Fue madrastra. La relación de Kenya Oz con su anterior novio, Mario Barrón, siempre generó mucha controversia, ya que Mario, además de haber sido su novio, también era su manager. Y por otro lado, cuando comenzaron su relación, Mario ya era papá. Por lo tanto, Kenya se convirtió en la madrastra de una hermosa pequeña. Sin embargo, a diferencia de lo que cualquiera podría pensar, la relación entre Kenya y su pequeña hijastra funcionaba de maravilla. Y más que madrastra, Kenya decía que la pequeña era como su amiga, ya que la hija de su expareja le tenía mucha confianza y le encantaba pasar tiempo con ella cantando todas sus canciones o jugando con sus muñecas. Y bueno, después de escuchar todos estos facts, nos queda claro que aunque Kenya solo tiene 22 años, ya ha tenido la oportunidad de experimentar muchísimas cosas que la han llevado a ser la mujer fuerte, empoderada e independiente que es hoy. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Kenya se adelantó a su edad y comenzó a vivir demasiado rápido? Déjame tu opinión en los comentarios. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no olviden darle like y compartir este video, así como visitar EstrellaTV.com para que no se pierdan de toda nuestra programación. Fue un placer traerte toda la información sobre Kenya Oz. Yo soy Kate García y nos vemos la próxima.